Vale, es aquí arriba, estoy mirando todos los mapas, vale, vale, eh, aquí a la derecha puedo, no, eso está custodiado, es aquí, vale, hay bichos, no, vale, entonces vamos para allá, hambreteis, eso no. Fábrica abandonada de Tallaga. Vale, el mapa, hostia, esto, hostia, es lo grande, eh. Vale, ahí hay algo, pero no puedo abrir la puerta, ni romperla, ni pollas. Lo tendría que dar toda la vuelta. Nada, vale, aquí. Mira, aquí están los bichos de estos. ¿Qué te has que ayudarme? Vale. ¿Qué te has que ayudarte a isnricta? ¿No tienesini? ¿No puedo abrir? Perfecto, ahora lo que quiero ver es si se está completando eso. Es que ya te digo, yo no sé si tengo que tocar algo, ¿eh? La verdad te lo digo. A ver, un momento, acciones, habilidades, análisis. Vale, me voy a hacer eso, me he quedado con todo. Ahora tengo que buscar otro bicho. Otro bicho totalmente diferente. ¿Dónde está el otro? Vale, estoy arriba. Antes no podemos encontrar los bicharracos feos estos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias. Gracias. Bien. Esto era lo que había que hacer, ¿no? Ir a hablar con... No. No dirás por qué. Porque habían cosillas por aquí, ¿no? Hace falta una llave. Hace falta una llave. Hace falta una llave. Hace falta una llave. Es claro, yo he venido por aquí, entré por aquí, y me he quedado por aquí. Y me he venido para la izquierda. Me subí por ahí. ¡Ah! Y aquí adelante no podía ir. Y por aquí... Vale, por aquí sí se puede. A ver, vamos a investigar esto bien. ¿Qué más? A ver, dale. ¿Quieres hablar con el chatarrero o no? Hombre, aquí me han sido un montón de cosas, eh. ¿Había dos misiones aquí? ¿Se sabe que eso se rompió? Ah, mira, aquí hay un cobre Vale, vale, vale Un momento que mire el mapa ahora Vale, es decir, puedo volver a intentar De ir aquí a ver si puedo A ver si había algo ahí Si no ya Ah, mira, vuelven a salir otra vez Hacen spawn Ah, esto es lo que yo quería abrir Nomás era el otro que decía que necesitaba una llave Ah, puede ser que esto sea una llave Ah, no, batería india Esto no se puede abrir, entonces Lo único que no puedo abrir entonces es esto de aquí Pero bueno, quizá más adelante O haciendo otra movida Se puede, ¿sabes? Así que Y luego este camino tampoco se puede Así que bueno Vamos a volver a Al principio ya Enemigos Bueno, tontos, tontos Me han hecho varias misiones Dale, tifa, dale Pim, pam Hostia, dale, tifa, digo La han enganchado a alguien, a pobre chiquita Eh, esta que doy yo Toma la boca, a ver Eh, esto es experiencia que me llevo Por aquí, ¿no? Si, no, vine por aquí Vale Happy Honey Happy Honey Vale, lo que tengo que hacer es ir a hablar con los pimpollos Sin más Tengo que encontrar a los otros meninos Un perro de muy malas pulgas A ver, un momento las misiones Los ocupan de la fábrica No se termina del todo, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí A ver, vale, vale Tengo que hablar con él y ya está Eh Este es el que ya está completado Un perro de muy malas pulgas Hablar con él para ver si hay algún nuevo encargo Mmm Estoy no me acuerdo de dónde estaba Y la fuga de meninos Así encuentro los otros gatos Me voy a meter por aquí A ver si por casualidad Se escuchan los gatos Mira, no puede estar donde me gasto los peres Por aquí hay gatos Pero Ninguno de ellos es Nada más, si no diría Tifa algo De ahí es donde aceptamos la misión de la niña Ahora vamos a hablar con ella un momento Como el camino a la estación El camino a la estación por ahí es donde cogió yo el primero, ¿no? O quizás tengo que ir otra vez por ahí A llegar justo a la estación Bueno, ya que estoy Vamos por aquí Ah, este es el Wimers Me habla de ti, vale Hay un bicho Hostia Un perro El bulevar de la chatarra ¿Dónde estáis? Vale, pues me ha dado un nuevo encargo Con este ya está 500G Vale, quiero verla Vale, recogí información de amigos para colaborar con Charly Su investigación Vale, siempre regreso Vale, sí Esto ya lo sabemos Eh, ya lo que te repite De una mejora desbloqueada Habla con Charly En el sentido de la enfermedad del combate Y pidele que devuelva el arma A su condición inicial A hacerlo recuperar la cantidad máxima de puntos de arma Que podrás invertir Ah Su servicio de pago Pero se puede realizar otra vez Hasta que encuentre la combinación de mejoras Que más se ajusta De los estudios de juego Vale, vale, vale Materia de primeros auxilios Permite usar autocura Máximo número de uso por combate 3 Hostia No está mal este La materia de análisis que me da igual Pero este Este creo que lo voy a pillar Esto lo voy a pillar Comprado De esta manera Tengo que seguir analizando Mira 15 15 Tengo que analizar Analisis Pero eso ya son encargos como Vale, un perro con muy malas pulgas Este es el que tengo que No sé dónde No sé dónde puedo ver esto Aquí puede ser Sí, es aquí Vale Los elementos mágicos Oh Busco tener más detrás Rayo frío Vale Con vistas al desarrollo Recoge la información necesaria Ataca la debilidad Enemiga Los elementos Hostia Bueno, esto saldrá un poco De chorra Bueno, algunos ya me cuentan Por ejemplo este Usabilidades personales Contra enemigos Ponderables Y cargas 10 Envento de la obra de BTC Vale Esto saldrá solo Deja vulnerables A 15 enemigos Vale Esto Nice Entonces Materias Si yo me vengo aquí A ver, esto lo puedo dejar Aquí vamos a ir para el de primeros auxilios Y aquí equipo El de Establece vitalidad Además este es el que tiene tifa Pongo esto aquí Yo creo que está bien Voy a decir Puedo mejorar Si Puedo mejorar algo De la arma Puedo mejorar algo Vamos a ver Este está desbloqueado Este también Reduce el daño físico Con éxito Venga Pum A ver Mucho bueno Y con tifa Veteridad Velocidad Velocidad Yo creo que la velocidad Para ella Y con los puños Para 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 Esa es la hostia Vale Perfecto Cuajanudo Esto por un lado Vale Nos quedan Muchas cositas Que hacer Ah vale Aquí otra vez Vale 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 Del perro Vamos a ir ahí Los mininos Ahora seguiremos buscando Y tenemos que hablar Con éste Y encontrar A los mininos Como he dicho Lo voy a hacer Todos Por si Luego No puedo O hay alguno Que sea perdible O alguna página De estas Hay que encontrar El perro Este A ver Donde está Quizás Tiene El túnel Ese Ahí no hay nada Ah mira Aquí está Vale Quiero hacer Eh Habilidades Análisis Sabueso Debilidad De estado Al hielo El hielo Se lo puso a Tifa ¿No? Espera Tiene que carga Aquí Hielo Para ti Bebé Puma Ya me ha contado Es uno de tres Hielo 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 Zam Beni Hielo 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 Chau Ya está duro el cabrón Se ha puesto tonto Hielo Se ha pirado Hielo Yo creo que ha cambiado de zona, simplemente, ¿no? No creo que... Por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a probar. Taconazo, salta en el aire Y propina un potente patado Descendiente de la asociativa ¿Y cuál es lo otro? Dios No, quiero agradecer, voy a hacer esto Ha curado Cura el estado, veneno y resta de su utilidad en proporción al daño sufrido Aunque es veneno, pero yo le da Toma la chica Adiós abuelo Quieres hablar con Si, ahí lo único que hay es cagar Y a ver si hay algún cofre, pero no se ve ningún cofre Así que vamos a hablar con Don Crispin Es muy guay Este encargo está bien Todavía que nos queda un encargo más por descubrir ¿Verdad? Ahora sí, que bueno Vamos a hacer esta vaina Si Es un operatorio secreto de Shinra Escondido bajo tierra Aquí es la barriada del sector 7 Uuuu Vale, pues ya está Vale, pues hay que ir a hablar con el chatarrero Vamos a fijarnos también con lo de los gatos A ver si por aquí No, por aquí no hay nada Vale, el chatarrero estaba por aquí ¿O es la mierda esta? Ah, me pareció escuchar gato No, no es la mierda esa Vale Si, me lo tengo con el bicho ¿Vale? Si, me lo tengo con el bicho He trabajado con mi gran parte de los años Entonces, por lo tanto ¿Verdad, estás necesitado? Apparentemente otro bicho de la bicha ¿Verdad? ¿Verdad, no? Bueno Vale, ¿encargo completado? Me han sabido un poquito, sí. ¿Qué es lo que tenía esto? La verdad, es verdad opción. No está mal, no está mal. Que estaba todo a descuento. Vale. Un momento que mire. Aquí está lo de los mininos. Cambiar de planta. Casa de formación. No. Solo está lo de los mininos. A ver aquí. El nuevo capataz de Tallaga. Aquí es donde tengo que ir. Y a ver si encuentro algún... Vale, seguro que se me abrirá ese camino de ahí abajo. Vamos para allá. Vamos al lío. Aquí es donde encontré el primer legado. O el segundo, quizá. Ojo, cuidado. Vale. Vale, esta es... Espérate un momento. Antes de... A ver si... No hay ningún gato. No hay ningún gato por aquí. No estoy seguro que no hay ningún gato aquí. No hay ningún gato aquí. No hay ningún gato aquí. ¿Cómo ha pasado antes? Y se escucharía el miau miau. Pero ni miau miau ni nada. Vale, pues vamos a hablar aquí ¿Qué pasa? A ver, cuéntamelo todo No, ya me apareció Vale En una de esas cajas En una de esas cajas ¿Qué cajas, hermano? Ah Claro, claro, está en la zona donde yo no podía entrar, pero cojones Se me ha dado que ir allí Pero si no puedo abrir la puerta a esta, ¿no? Bueno, pues Volvemos otra vez allí Sí, hijo, sí Volvemos al lugar de los queridos hechos ¿Quién que va? Ah, uy A ver, ahora de nuevo Nivel You're the close, hermano ¿Qué va? Ah, me voy a ir Vale, dale, dale Ya está Vale, esto era... bueno Por aquí se puede llegar más rápido Ya, la puerta es Para pam, pam, pam Ay, si le hago... Ah, no, no tengo lo de... ¿Le había puesto yo piro? ¿A la arma? Ah, creía yo que sí No sé por qué No sé, de esa sensación De que yo la había puesto Ah, no Yo tengo el de la curación El del análisis El de artera Lo de contra de atacar Vale, vale No, no, no Aquí está el ígneos Este, este de aquí no gasta pH, pone O que me da pH Ah, que me da pH A ver, lo podría poner Bueno Porque atiza No, vamos a dejarlo así Pero entonces no entiendo Dice, la llave está en una de esas cajas Me ha dicho Pero yo es que no he visto ninguna puta caja Esa es la risa ¿Qué me va a hacer volver otra vez allí? Dice, la llave está en una de esas putas cajas Joder De verdad, eh Vale, porque ahora no sé dónde estoy Vamos a ir por ahí No sé, a mí ya me ha parecido raro Digo, se me lo ha matado nadie Me ha dicho eso de las cajas Y no veo las cajas A ver, vamos a mirarlo bien O hablamos otra vez con la tía Porque no se ha explicado muy fina Además, aquí no veo ninguna puta caja para romper Tienes que lucir a la verga a cerrar con el candado que da la fábrica Pero a ver Es que no entiendo, tío No entiendo Si no puedo entrar ahí Aquí no hay nada que parar No tienes tanto tiempo En alguna caja de la fábrica debería haber una llave Vale, en la misma fábrica Alguna de las cajas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno, te tengo que romper ¿Ves? Por ejemplo esto No ha sido el caso Pero se refiere a eso, ¿no? Vale Pues nos toca seguir explorando la zona Y buscar las cajitas ¿Ves? Aquí hay más Ha recuperado PM, PM, PM Ahora obviamente han vuelto a respawnear Ah, bueno, me viene bien Me gusta luchar Me gusta combatir Ven aquí De caja Nada de nada Por ahora nada de nada Bueno, vamos a venir por aquí Por la izquierda Primero A ver, aquí Eh, que se nos están comiendo las chiquillas Vale, aquí no hay nada Aquí Ah, se nos dio la llave Ya está, ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos Esto Si vamos por aquí Llegamos también Ahí está ¿Dónde está? Uuuh Baja de ahí Baja de ahí, bicho La reculación ha subido de nivel Hostia Hay un bicho nuevo Joder mía, aquí volando Es que me hace hierro todo el rato Digo puta Si está volando Pues ya veis Joder Dale, dale ahora Bien Bien A ver Perfecto Objetivo eliminado Hombre, que se va a más del viaje rápido Esto está muy bien Y ahí está Y ahí está Hombre Sabía que eres el derecho para el trabajo No hay que confundirte que eres el verdadero No como estos idiotes con sus excusas Me gustaría tener uno de ustedes que 20 de ellos Si Que puedes ir al cuerno, ¿no? Encima que la ayuda Tiene una pulsera astral A ver Uy Uy Baja la defensa En verdad no vale para nada A no ser que se mejore Y tal y igual Pero Tengo un aro de bronce Ahora le puedes equipar las vainas esas Igual con Tifa le tengo puesto el aro No, 10 10 Da 3 y 3 Claro Es que me baja Defensa física y defensa mágica Pero No merece la pena En verdad No merece la pena Mejora de armas Ojo, ¿eh? Que puedo Podemos mejorar cositas Uy, he cogido la otra arma sin querer Ah, que hay dos Espera, te voy a salirme de aquí Porque creo que he cogido la otra arma sin querer ¿No? Sí Vamos a coger la otra Es que ahora hay otra Hay otra Hay otro núcleo ahí Ah, vale Ataque físico, ataque mágico Ataca mágico Si la viterea está el 75% Más defensa Hostia Pues esto está muy bien, ¿no? Ataque físico Esto sí Se lo vamos a mejorar Vale Perfecto Y con tifa A ver qué tenemos por aquí Ataque físico Vitalidad Daño de las técnicas secretas Y ranura de materia Hostia, pues Todo mola, ¿eh? Voy a ponerlo de la materia Y le pongo uno más Voy a hacer lo de la materia Venga, va Así de endiño Piro Ahí está Pum Para el lobby Y ahora Ahora sí que tenemos que volver Voy a pegar un guardalete maravilloso En todo lo que hemos hecho Pero tengo que quedar Lo de los mininos Que Hay un problemón Y no sé Esto Que me puedo poner aquí a dar vueltas Como un condenado O sea Dicen que hay mucha gente No sé qué Aquí por ejemplo hay un montón de gente Y aquí no veo datos Solo me queda esa misión Sí Solo me queda lo de los mininos No sé si puedo ver algo Porque Es por hacerlo rápido Porque ahora es todo Puede ser una puta locura Para ponerme ya aquí A buscar ¿Sabes? Fuga de mininos Vale A ver un momento A ver el mapa Creo que hay un gato aquí Aquí no fue donde no se hicieron El encargo Este No, este no es No, yo creo que No lo dijo el mercader ¿No? No lo dijo el mercader Espérate, pronto Vamos Ah, no, espera Bueno Si no lo ha dicho el mercader Espérate Yo donde quería mirar Era Ahí pone que es en un túnel Pues será aquí ¿No? Voy a ver que era un gato El gato no tiene sentido Que esté aquí Si dice que está Donde hay mucha gente Puede ser que esté aquí en medio ¿Eh? Aquí en medio Que donde lo estoy viendo No me está explicando Esto muy bien Sinceramente A ver aquí Me parece mío que a veces Hay más gatos rondando En el solar Está diciendo esa Cada vez están rondando Más gatos en el solar El solar ¿Dónde era? Era aquí ¿No? Mira Aquí está Vale, ya tenemos dos Nos falta uno, hermano Nos falta uno Vale, 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 vale Uno está La de la puerta del séptimo cielo Y otro donde Pero ahí donde lo yo encontré No, yo el que yo encontré Y otro Ves Es donde La estación Pero no entiendo Yo el que encontré Fue el que estaba Aquí en el bar O no Ah, no, no Lo estoy escuchando A ver, aló Míralo Coño, que no me deja Ahora Que no me deja el cabrón Míralo 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 Vale ¿Quieres hablar con Betty? Sí Vamos a hablar con Betty Perfecto Ahora sí Betty, niña Se han escapado Sí No, lo siento Ahí está Vale Vale Ahora sí que sí, gente Debe que llegue a buen puerto Sí Por fin los dos solos Allá O sea, la toquera Ah, la toquera El apartamento Ahora Pero esto es algo más secundario Voy a pegar aquí un guardadete Maravilloso Por si No estoy guardando De vez en cuando Todo esto Voy a pegar dos Interesante esto Muy, muy interesante Y aquí Vamos aquí a tope de power Hacemos esto Y hacemos lo del bar Y yo creo que ya A ver si podemos terminar el capítulo Aunque sea Ah, los filtros Nosotros Qué pesada la mujer esta Ahí te quedas Flipada Vamos a cuidarnos Realmente ¿Ok? Ok Se va a su casa Venga, todo luego Me voy a mi casa Vale, ya lo he quedado aquí Ah, arreglo esto Ah, has cambiado el filtro Perfecto Y ahora ya me pillo Oh, mira Vamos a ver su casita Mira qué mundo Oye, esta está mucho Bueno, en mí está lo mismo Realmente Pero bueno Que al menos está más ordenado Que tiene aquí Las dos puertas del lavado Y esta de aquí Pues no sé si Ah, ya le tengo que ayudar A la muchacha Vale Ah, vale, vale Ya está, ya está Bueno, después de que te has dejado la ciudad ¿Hm? Te dejé de ir a la hoja antes En la sala Pero no esta vez Bueno, cuando éramos niños Todos querían ser un soldado ¿Verdad? Sí Recuerdo que ellos estaban en la noticia Todos los días Durante la guerra Lo que pasa es Al momento Cuando yo fui a la agricultura No necesitaban No necesitaban heros No necesitaban No necesitábamos No necesitábamos No necesitábamos Preparad Bueno, es muy divertido. Nos vamos a ir de forma separada, pensamos que eso es todo, que nunca nos reunimos de nuevo, y luego escuchamos de todos los lugares que hacemos. ¿Sabes lo que? Nos debemos celebrar totalmente. Vamos a vestir y cerrar la ciudad. ¿Verdad? Quiero decir, ¿por qué no? Será divertido. ¿Tienes malas? No como un gato, 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 pero voy a descubrir algo. ¿Qué piensas me sugeriría? Ropa más seria, ropa deportiva, ropa exótica. Le pongo exótica. ¿Esto es exótico? ¿En serio? Y luego, si hacemos un esfuerzo, asegúrate de elegir un outfit que va con mi, ¿ok? Vamos a hacer. Esto va a ser mucho divertido, verás. Sí, tal vez. Y en esa nota feliz, creo que es hora de volver a la barra. ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta tu casa, ¿me puedo quedar? Vamos, venga. Vamos, que no tenemos que ir al bar. A tomarnos una cervecilla. Buuuh, ya está esta aquí. Hey, Morrow, nos cuidamos de los filtros. Así que, vamos a volver a la barra ahora. ¡Adiós! Unos boletos de luna nueva, ¿qué es eso? Uy, perdón. ¿Algún equipamiento de algo? Un brazalete. Uf. No vale para nada. Reduce daño el ciclo con él. ¿Por quién lo lleva mientras no lo controles directamente? ¡Ah! Pues se lo podemos poner a Tiff, entonces. Ya está, aunque no le aumentas touch. Pero mientras no lo controles, bueno. Pues para ti. Ahora sí que sí, nos vamos al baresito. Vamos a completar esta parte, ¿vale? Y ya estaría. Ahí va. Y aquí estamos. Deberías estar cansada. Lo mismo que tú. No está. Gracias. 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 No se ha terminado la bebida. Muy mal. Mirale. Aquí hay una de la música. Ahora debes escuchar tus pistas. Vale, para ampliar tu colección. Has entendido la pista de tifa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Eh, mira, que puedes tirar dar. ¿Esto qué es? 8 dar. Ah. Me la juego. No, hombre. A los dardos. Empezar el cursor al sector de tu dirección y lanzar el dado con el botón X cuando disminuya el radio del cursor. Cuanto más pequeña sea este, más preciosa sea tu tirada dentro de ese momento. Ten en cuenta que hay un límite de tiempo para la dirección de lanzamiento. Trata de apuntar a los sectores que más alto puntúan, ya que dicha puntuación se resta a la que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. El objetivo del juego es reducir ese número a cero. Siempre existe el riesgo de fallar, pero tendrás que asumir si quieres liderar la clasificación el dado del séptimo cielo. Puntural muy alto si consigues acertar el centro de la diana o los sectores de puntuación doble en la niña exterior de la diana o triple en la niña interior. Sin embargo, un puntual demasiado alto podría alejarte de la victoria. Si reduce la puntuación de la esquina de la esquina de la pantalla cero, la jugada se considera un boost o fallo y no se contará. Va a ser ya un tiro de cerrar el marcador. Es decir, si usted tiene la puntuación inferior, se iluminarán los sectores de la diana que podrían altercarte dicha puntuación. Vamos a ver. ¿Pero esto cómo lo muevo, macho? A jugar. Ah, esto es apuntar. Vale. ¡Diana! Otro problema. Ay, casi, casi. Siguiente ronda. Ay, madre mía. Ah... En fin. He vuelto a fallar. Qué liada. No. Momento. Ay, joder. Me he tenido que levantar un momento. Ah, vale. Pues ya pausar. Vale. Vale. Te vas a ganar. Siguiente ronda. No sé cuántas rondas son, eh. No se cuantas rondas son, eh. Aunque mal. No sé cómo lo he echo antes. Vale, vale, vale. Siguiente ronda. Vamos. Me quedo un 6. No, está el 6. Vale. Me he pasado, F. Ahora sí. Vamos. Oye, pues está guapo, eh. Puntación 15 horas de lanzada, puntos por ronda, bueno, bueno. Ya no me tendría que colocar en la primera posición. No, porque he tirado muchos tardos, ¿no? Tenía que haber hecho prácticamente todos en Diana, entiendo. Eh, bueno. En fin. Ah, ¿me tengo que volver a sentar aquí o cómo va esto? ¿Quieres sentarte a esperar a la tiza? No. ¿Y puedo salir? No. ¿Lo vuelvo a intentar? Venga, va, lo voy a intentar. Es que la verdad es que me ha picado, eh. A ver, un momento antes de empezar. Hombre, la verdad es que pica bastante. Bueno, no sé si realmente te dan alguna movida o algo. Pero bueno, hay que intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Vale, venga, vamos a arrendar escena. Venga, va. Bueno, casi. Fatal. Esta ha sido malísima de cojones, pero bueno. Llego tres dardos. Mal, 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 mal. Vale. Por los pelillos, pero... Por los pelillos, pero... Por qué poco. Llego seis. A ver si puedo estar con la configuración. Ahora. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien. Llego. Mit, la he cagado. Yo he nueve dardos, ¿no? Así puedo. A ver si puedo, oye. Vamos a ver si puedo. Bien, me falta un 9 Me he pasado Me cago en mi puta estampa Vale, tengo que volver a repetir No, ya no lo hago, tío Ya me he pasado un montón Ya llevo ya un montonazo de rondas He hecho un montón al final 16 dardos, ya ves No estoy ni en la investigación A tomar por culo A tomar por culo los dardos Vale, vamos a A esperar la tifa aquí A ver qué pasa Y ya está No se ha terminado la bebida Uy Algo pasa I heard you're having second thoughts I know we have to think big If we're going to make a difference But not like this I just I feel trapped If it feels wrong Don't do it Guess that's that then What, they kick you out? We agreed to disagree So, you want another drink? Bye, brother Tifa, time to celebrate Break out all the good stuff Oh, sure We won't be needing you for this next job Feel free to look for work elsewhere Fine by me, that's how I like it No contract No obligation Figured you'd say that Here, the rest of your payment Along with a little extra for your exemptions 1050 And thus concludes our business Going to ask you to leave now This here is a private affair Eh, ha aparecido por ahí Un Dementor Sorry, I tried We talked it over But In the end We didn't want to put so much on you This is our fight Jessie What's the hold up? Be right there No hard feelings, huh? It's fine Let's talk more after I'm done here, okay? Really, it's fine Come on, Jessie I'm dying here I'll catch you later Sorry to keep you thirsty boys waiting Haz tiempo hasta que termine la reunión Con nada Veo que... Veo que sobra aquí No me quieren Y como no me quieren Es el trañoso de antemano No sé por qué voy a ir ¿Qué queréis? Que os pegue Hey, brother You from around the way? I guess No big man with a big gun strapped to his right arm? Heard he set up shop somewhere in the neighborhood That depends Clever Smell an opportunity to make some scratch to you 500 200 3 Whatever, man Find somewhere quiet to talk Walk with me ¿Y este pargel? Bueno, estos pargelas ¿Tienes algo que decir? ¿Estás mirando a mí? ¿Qué? ¿Cómo camina el tío? ¡Muy bien! ¡Me dije, move! Esto suena a querer pegar conmigo A ver, el sitio ese Madre Está raro Está raro Estaba raro que era aquí Spill it You know where the bastard's hiding, ¿no? I told you before That depends Oh, yeah? You wasted my time Shinra's time, you mean? Heh Shinra knows better than the stick its nose in my boss's business Like I give a shit Bam, bam, bam Tuti pipi Oh, man, beam Alright, baby Alright, baby Alright, uno menos No, coño Tío Ya que es de allí No quiere pelear Está con la mano arriba Ah, está con un cuchillo Muy bien, no le da Qué verdad Esto le puedo hacer La análisis Mira, ahí Curado Ah, no, porque es verdad que tengo eso de curar automático No me acordaba Una de tus materias Alcanzar el nivel necesario Para permitir el uso De una versión más potente De su hechizo asociado ¿Cómo? Por ejemplo, la materia de inda A medida que aumenta su nivel Permite el uso de piro Ah, el coste de PM En el hechizo aumenta En proporción En su potencia Usando el nivel Para encontrar una versión más poderosa El hechizo seleccionando El menú de acciones Vale, vale, vale Tengo cura más Voy a estar ya armados Son perfectos Aguantando el tonto este A ver, vamos a hacer análisis este Vale, es lo mismo Dale, duro, dale, duro No, no, no Me voy Ya está, ¿no? Ahora tengo que volver a A mi apartamentito A dormir, ¿no? A echarme la siesta Vale Antes que me voy a pegar aquí Un guardadete maravilloso Un guardadete Guardadete Maravilloso De la tuta pita Buenas, pero ¿qué tal? Ahí, ahí Dándole cañita Al Final Fantasy Bueno, ya mismo voy a terminar Voy a ver ¿Qué pasa aquí? Era un juegazo, tú Hombre, por supuesto En mi chapuza De apartamento Pero bueno Ojo Otra materia Esta quiere que vaya De la misión Toma un realito Matéria de Ifrit Buenísimo La madre de invocación Pedir ayuda en combate A poderosas bestias Conocidas como invocaciones Qué guay Estas materias no se pueden gastar En cualquier ranura del arma Solo en las ranuras de invocación Indicadas con un icono A la derecha del esquema Vale Cuando una invocación acude a luchar a tu lado Ejecutará temibles ataques Contra tus enemigos Y permanecerá en el campo de batalla Dándole su apoyo Por tiempo limitado Guay Ahora con Dios y cuando estés listo Vale, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Oye, pues está guay esto, ¿no? Pero ¿dónde lo puedo ver? Esto... Ah, aquí, ¿no? Aquí en materia de Ifrit Uh... Empezamos a Ifrit El coloso ardiente Comenta los atributos Al entrar en combate Hostia, esto va a estar guapísimo ¿Eh? La primera run, sí Sí, sí Lo estoy jugando por... Por primera vez Oye, pues ni tan mal esto, ¿eh? Ni tan fucking mal Bueno, pues lo voy... Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Porque ya me tengo que ir Pero oye, pero me está gustando Le seguiremos dando cañita Eh... Hemos avanzado bastante He hecho todos los secundarios Que había aquí en la zona Eh... Bueno, es lo principal Pues todo lo que hemos ido viendo ahora Pero bueno, he hecho todos los secundarios Todos los encargos estos Todos estos encargos los hemos hecho Y bueno, pues hemos ido mejorando Un poquito a los personajes Hemos probatizado Que están muy bien Y bueno, pues a ver Que nos depara La siguiente misióncita Con... Con Jessy Y nada Así que... Muy guapo Muy guapo El juego Me está gustando El remake Que está muy bien hecho Hostia, el remake Que está pero muy muy bien hecho Y a ver cómo va sorprendiendo Sobre el asunto Así que... Yo te espero aquí Sí, tú espérame Y yo me quedo aquí En mi super mega ultra apartamentita Bueno, me las pruebo Espero que lo hayáis pasado Muy requete bien Y nada También un feliz año a todos Feliz año nuevo a todos Pasad el super chachi piruli Gracias a todos por campaña Un día más Y nos vemos A ver, este fin de semana Ya no Pero... Bueno, mañana no creo Ni pasado No Yo creo que ya el lunes Continuamos con el juego Le seguiremos dando De cañita el lunes Ya a full Y ya por... Sobre la marcha ¿Vale, gente? Así que nada Me las espero, Vampiro Gracias a todos Y hasta luego